Bueno, pues sí, como la trámite solo tengo una nación en la tarde. ¿Estás trabajando hoy? ¿Tani? ¿Han de ahí igual que está en el sol? Y espero que... ¿Y allí si se necesita esperar aquests primers? ¿Se me ha entendido? Sí, 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 sí. ¿Por qué me da la música? ¿Por qué me da la música? ¿Por qué me da la música? ¿O no eres escribido en canciones de desamor? ¿En este curso? ¿O la poesía? ¿Tú no ves tu valor? ¿La mea guitarra? y sona el ritmo del teu cor que se enfrega cuando sonada se enverta el culo cuando ayer un otro día y aquí no me es de Tijón 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 Si el amor potable no es un gris a la esperanza y es mi hora sin la ilusión. Si el amor potable no es un gris a la esperanza la cama de mentiras y la cama hacen lugar. Tenga las fronteras a su luna del tacón y a colpio oltató un tacón si majesimut vain como os casi yo, como os casi yo. La cama de su luna del tacón y tocando el colapio, canto el minuto de la vida y la cama de mentiras y la cama de mentiras y la cama de mentiras. Tenga las fronteras a su luna del tacón y la cama de mentiras y la cama de mentiras y la cama de mentiras. Si el amor potable no es un gris a la esperanza y es mi hora sin la ilusión. La cama de mentiras y la cama de mentiras. La cama de mentiras y la cama de mentiras y la cama de mentiras. ¿Le amor potable no es un gris a la esperanza y la cama? Ah, 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 ah Haleoso, pár loco, todo mi amor Acordaré en mi mamá y dudaré Ay, broma y annat我 Pa'lo 좀�ar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!